Ante todo, mis saludos a todas las personas que están participando en este evento, en esta videoconferencia y mi agradecimiento a quienes me invitaron para compartir mis experiencias de periodista independiente en Cuba. Muchas personas en el extranjero pudieran preguntarse por qué el Estado cubano puede actuar de la forma tan impune en que actúa. Y es muy sencillo. En Cuba el Estado forma parte de un triunvirato que está conformado a su vez por el partido y por el gobierno. Ese triunvirato forma un todo absoluto y por lo tanto la sociedad civil independiente, la verdaderamente independiente, que es la que no está sujeta a las reglamentaciones ni al control del Estado, es ilegal. La prensa está controlada absolutamente por el partido, el gobierno y el Estado. Los medios de comunicación alternativos son hostigados. Los tribunales están controlados por el Estado y el poder legislativo también. En esas condiciones hay una total impunidad y por supuesto que no se puede hablar de Estado de Derecho, aunque la constitución cubana refrenda en el artículo 1 que Cuba es un Estado de Derecho. Es una gran mentira. Un Estado de Derecho se basa en la equiparación de poderes, en la fuerza efectiva del pueblo para poder manifestarse y expresar sus opiniones y canalizarlas pacíficamente. Eso no existe en Cuba. Por eso es que las autoridades actúan de esta forma tan impune en contra de los periodistas independientes. Las acciones que comúnmente ejecuta la seguridad del Estado en contra de los periodistas independientes van desde el hostigamiento psicológico, que está ejemplificado en llamadas telefónicas a altas horas de la noche, amenazas, vigilancia en la cuadra por personas de la seguridad del Estado, persecución en autos por la ciudad para hacer saber la presencia de ellos y que uno se sienta vigilado, hasta acciones concretas de represión como son los allanamientos de las viviendas y el robo de los bienes de trabajo que tenemos los periodistas independientes. Yo he sufrido en dos oportunidades estos allanamientos, el 5 de octubre del 2015 y el 4 de julio del 2018, si mal no recuerdo que fue la última vez. Y también he sido detenido de forma arbitraria e ilegal en varias ocasiones. En el año 2019, el 10 de febrero, cuando iba a participar en la feria del libro en compañía de dos amigos y el día 18 de abril, cuando iba en un ómnibus para Cienfuegos con el objetivo de ver a mi padre que estaba muy enfermo y que definitivamente de forma lamentable para nosotros, para mí, porque era un ser muy querido, falleció en agosto del año pasado. Cuando yo iba en abril a verlo, me bajaron del ómnibus y me dijeron que no podía continuar el viaje. A pesar de que la constitución cubana, que han promulgado los comunistas con tanto, digamos, con tanta divulgación, establece que se permite el libre tránsito por el país, así como salir y entrar al país sin ningún tipo de coerción o de limitación. Sin embargo, a mí me lo han hecho en esas dos ocasiones. Y para colmo, bueno, ocurrieron los hechos del día 22 de abril, donde fui golpeado por un agente de la policía, por orden de un agente de la seguridad del estado que se nombra Víctor Víctor, y se me fabricó la causa que dio origen a mi ilegal año de enclaustramiento en la prisión provincial de Guantánamo. El 22 de abril del 2019, yo estaba en el portal del Tribunal Municipal Popular de Guantánamo, conversando con Ruth, la hija del pastor Ramón Rigal, que ese día iba a ser oficiado solamente por enseñar a sus hijos en la casa, conforme a un programa educativo del Colegio Hebrón de Centroamérica, y por celebrar cultos en su domicilio. Yo estaba allí, llegó un policía por orden de la agente de la seguridad del estado que se identifica como Víctor Víctor, y me dijo que estaba detenido. Yo no estaba cometiendo ningún delito, porque no es ningún delito estar conversando en el portal de un tribunal. Yo no estaba haciendo absolutamente nada ilegal, ni estaba en ninguno de los supuestos de detención que establece la ley de procedimiento penal cubano. Ante esa presencia del policía que me dijo que yo estaba detenido, lo único que yo hice fue preguntarle por qué me estaba deteniendo, y de inmediato este hombre empleó la violencia en mi contra, me torció los brazos, me esposó, y me aló con tal fuerza que caí en la acera. Desde la acera me empujó para el autopatruñero, y desde que salimos del tribunal hasta la unidad de la policía, me fue dando golpes que me fracturó el labio, me golpeó en los pómulos, me hinchó el rostro con los golpes, y así están los videos, que el video que yo me tomé cuando salí el día 27 de abril de la unidad de la policía, y entonces ellos quisieron que yo les pagara una multa, y yo les dije que no les iba a pagar ninguna multa, porque yo no era el autor de delito alguno. Sin embargo, la Fiscalía Militar exoneró de responsabilidad a este policía, y me sancionó a mí, es decir, pasó el caso para la Fiscalía Ordinaria, para la civil, y entonces me sancionan a mí como autor de un delito de resistencia y de desobediencia. Esa es la justicia cubana, una justicia que hace acepción de personas, una justicia que discrimina por motivos políticos, una justicia que en este caso está controlada directamente por la seguridad del Estado, porque hasta el acceso al tribunal lo restringen únicamente a aquellas personas que ellos consideran que deben participar en el acto de juicio oral. No me permitieron presentar pruebas, no me permitieron autodefenderme como abogado que soy y teniendo derecho, habiendo tenido derecho a hacerlo, y para colmo de males, tampoco permitieron que esas pruebas fueran aceptadas en el tribunal provincial cuando establecí mis recursos de apelación. La desvergüenza del gobierno cubano es tal que ante la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pues dijo que yo había sido el agresor del policía y que había ido a ese lugar para alterar el orden público y para amenazar a las fuerzas del orden, algo que solamente se lo cree una persona que esté totalmente desquiciada. Y esa es la realidad que vivimos nosotros los periodistas independientes en Cuba. Vivimos constantemente acosados de forma psicológica y de forma física, vivimos discriminados en un total ostracismo social y con la perenne posibilidad de una causa penal por delitos políticos que de luego son disfrazados por delitos comunes para presentarnos ante la opinión pública como vulgares delincuentes. Gracias por ver el video.